Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. ¿Cuándo tú vas? Yo vengo. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Diego de Tobar, ¿cómo estás? Qué padre, pues muy contento, muy contento de volver aquí en el Dicho. Ay, estamos muy contentos en el Dicho de que estés de regreso con nosotros y platícanos cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Mi personaje se llama Sergio y soy cológrafo de 15 años. Ay, chavir, yo tengo un palcito. Pues no, es un balz tradicional, al contrario, vamos a hablar algo como más moderno y un poquito de salsa. Ah, ¿sabes para el salsa o no? Sí o no. El básico. A ver, el básico. El básico es 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Es básico. Ah, ok, ¿ya con eso se? Y con vueltecita. Ok, a ver, a ver. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Está fácil, ¿no? Súper, 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 súper facilísimo. No, pero está bien. Oye, a ver, platícame. En este episodio hay una situación como de presión de parte de un muchacho a una muchacha para que la muchacha tenga relaciones sexuales sin protección. ¿Qué opinas de eso? La verdad es que es un problema que todavía hasta ahorita sigue presente, ¿no? Que los chavos son muy chavos, son desinformados. Hay una relación un poco fracturada entre la mamá y la hija en este caso. Y no escuchan a los padres y se atreven a hacer cosas, pues ya de adultos. Porque son niños, o sea, tienen 15 años, o sea, son niños realmente. Entonces, falta mucho sobre la educación sexual, ¿no? A pesar de nuestra etapa y todo. Entonces, habla sobre eso. Entonces, hay que escuchar más a los padres. Hay que tener comunicación con ellos. Los hijos tienen que cuidarse. Recuerden siempre preservativo y todas esas cosas son importantes. Oye, a ver, ¿cómo crees que sea importante de parte de los papás hablarle a este tema a los hijos? O sea, ¿cómo le deberían hablar a los papás a los hijos? Pues yo creo que siempre, es que es una edad bien difícil, ¿no? Porque es como que la edad de la rebeldía, ¿no? Más las niñas, porque las niñas son muy despiertas. Quiero decir que yo como adolescente me acuerdo... ¿Tú te portabas mal? Me portaba mal. Sí, te portaba mal. Pero yo era ya más grande. Yo hasta los 17 años, por ahí, ya era como más rebelde. Pero me acuerdo de niñas más jóvenes que yo. O sea, es como más la cusquita, ¿no? Como que les gusta más o verse más guapas o más atractivas o ya quieren ligar al chavo, ¿no? Entonces aquí yo creo que es importante, tanto niñas como niños, a los dos pasa, ¿no? Pero si las niñas empiezan a tener esa motivación, ¿no? Que los papás se acerquen a ellas, ¿no? Y traten de desenvuelverse. Oye, ver quién te gusta o por qué te gusta o por qué te estás arreglando más. O quién es tu novio, quién sale, es tu amigo, nada más. Tener comunicación para que también se sientan en confianza y que no pasen estos... Pues es un error finalmente, ¿no? Es un error y es un problema porque te puede hacer que tu vida cambie completamente, ¿no? Exactamente, eso que dices de comunicación es muy importante y sobre todo no hacerlo un tema tabú y prohibido porque no crees que de repente ya es como, ok, no me dejan, entonces lo voy a hacer con más ganas. ¿Qué opinas? No, ya ahorita ya no debe ser tabú nada, ya sale. Las redes sociales están en Twitter, bueno, te has metido Twitter últimamente, yo no sé, pero Twitter ya es una explosión de todo, desde... Hablan de política, religión, sexo, o sea, creo que ya la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces son temas ya no tan tabú, o sea, son tabú para uno mismo porque pues abrirte con tus padres en ese momento de la adolescencia es difícil, ¿no? Y como que dices, ay, ¿cómo le voy a contar a mi papá que ya estoy como entrando a esa etapa, ¿no? O sea, es niña, mi mamá, ¿no? Que necesito ir ya al ginecólogo por primera vez, ¿no? O cosas así. Pero ya ahorita debes entrar en las redes sociales y es tan fácil, oye papá, mira, o mamá, fíjate que... O sea, yo creo que ya tienen que los chavos entrar mucho más. Digo, a mí eso ya me pasó hace muchos años, pero aún lo recuerdo y sí, yo sí hablé con mi mamá en ese momento. Mi mamá también era de divorciar, entonces mi mamá tenía que hablar con ella, oye mamá, pues me gustó esta chava o algo así, y mamá, pues cuídate. O de repente ya te vas con alguien y oye, ¿a qué hora regresas? Es importante las horas que regreses, o sea, que tengas comunicación porque los errores siempre pueden pasar. Exactamente, exactamente. Entonces, comunicación, familia bonita, has dicho, protección. Y recuerde, más vale prevenir que amamantar. Eso le decía mi papá. Prevenir que lamentar. Prevenir que lamentar, que diga, que diga. Sí, sí, bueno. No andas pensando, es que piensan otra cosa, no le hagan caso a él. La comunicación él atiene, pero con él mismo para hacer las cosas mal. No, 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 cuídense, cuídense. No, pórtense mal, pero cuídense bien. Diego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pórtense como sean felices, pero recuerden siempre con precaución y con mucha conciencia. Exactamente, familia del Dicho, no se pueden perder este capítulo. Y sobre todo, recuerden que un Dicho al Día, ¡tada! ¡Energía!